De hermosos colores rosados, patas alargadas y elegante plumaje, los flamencos del Caribe son una especie emblemática de las regiones costeras de la península de Yucatán, Florida, en Estados Unidos y las islas del Caribe, principalmente en Cuba. Su importancia radica no solo en su belleza y atractivo turístico, que contribuyen significativamente a generar economías locales. También, su papel ecológico es crucial. Es por ello que Fundación AXA México, Fundación Pedro y Elena Hernández, así como Fundación Elisa Carrillo Cabrera, han puesto en marcha un proyecto para la protección de esta especie. Tenemos que aprender también a querer a todos los seres humanos y a todo el medio ambiente y a todos los seres vivos en este mundo para poder seguir. Creo que al final de eso se trata. queremos disfrutar de la belleza natural, queremos, si me puedo pensar, que otras personas puedan venir a nuestro país y disfruten y que nosotros podamos ir a otros lugares y podamos disfrutar de las bellezas naturales. Si no lo cuidamos desde nuestro mismo cuerpo, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces creo que esto es algo que a mí me motiva también a tener conciencia, a tener, poner cada persona un granito de arena para lograr algo. No esperar a que pase, tratar de detener o de que, bueno, si no podemos detener el cambio climático, ¿qué se puede hacer para que no enfeore, para que no se ponga a perder lo que está ahorita? Y creo que es una forma de hacer conciencia y de una nave tan bella y que puede ser tan frágil y que puede en unos años terminar su existencia, o sea, hacer algo para que eso cambie. Y que además también creo que como seres humanos es algo que nos puede dar mucha alegría, apoyar a que esto siga bien, a que tengamos un país y un planeta bello y que eso no se termine. Que refuerza las actividades que venimos haciendo desde el 2015, que consisten en tener, publicar en el estudio de la información. Concretamente nos toca entender cuál es la distribución de la influencia, es decir, cómo se distribuye a lo largo del año y dónde está, qué tan abundantes son esos espacios y para eso usamos sobrevuelos en guioneta y en el campo. A la vez, simultáneamente lo que estamos haciendo es medir algunos parámetros de ese hábitat para comprender si se han modificado a lo largo del tiempo, cómo se encuentran ahorita. Y con eso, actualizar, como yo les decía, es una especie que está cambiando sus patrones de institución de manera muy incelerada, porque la hipótesis es que es cambio climático y para eso hay que probarlo y nuestras evidencias. También estamos analizando todo el material que tenemos de cambio climático en la provincia de Bogotá, en la vía centro de Bogotá, ellos están generando información muy valiosa de salarios de la península. Entonces nosotros haciendo estos análisis de campo y este nuevo mapeo sobre dónde están, en qué tiempo, cuál es la intensidad de la población que estamos viendo en estos hábitats a lo largo de la zona litoral de la península, es que estamos definiendo cuáles son los hábitats mucho más frágiles, qué amenazas de índole mana, tangibles, de hectáreas, también están, pues sí, poniendo en riesgo la viabilidad del hábitat, por ende, en la población. Una población que empieza a moverse es porque no encuentra recursos en su casa, donde hay que subir a estar. Entonces necesitamos entender eso, pues justamente para vender ciertos elementos y pasar a tomar decisiones. De toda la zona norte, que paradójicamente se encuentra protegida por algún instrumento federal o estatal de protección, pero sabemos que la velocidad a la que actuamos, las agresas, las protecciones, en este caso nosotros, que no les interesa la política, sino que el objetivo de rescatar esta protección en su vida, pues somos más ágiles y poner este tipo de elementos, como ya lo hemos hecho en años pasados en la Comisión Nacional a la Semana, porque en el día de la Comisión Nacional de la Mujeres de la Ciudad, pues es eso que nos dediquen, que tengan una alerta para que implementen nuevas medidas de gestión en las áreas de ventaja. Desde luego, nos vinculamos también con las áreas estatales, que son varios, que están ahí, con las secretarías, que están ahí. Y, finalmente, estos 700 kilómetros de electoral, nosotros también sobrevolamos con un informe de tecnología aérea, vegetal, roja, térmica, para defender. Nos importa mucho saber cuál es la situación real a lo largo del año, entonces tenemos tres sobrevuelos. AXA nos está ayudando por uno más, un y medio día, y ojalá los tengamos en un momento. Y bueno, pues en el área, el otro tema es, como ya lo decía, definir claramente estas amenazas directas del bien humano, junto con los escenarios de cambio climático. Hay escenarios que muestran que para 2050, el 50% de la vida que realmente puede pertenecer, incluyendo las áreas donde ellos se reproducen. Por cierto, esta es otra de las metas que tenemos con el SAT. Nosotros año por año venimos visitándoles sentimiento a una de las etapas más espectaculares de las especies, es como se reproducen. Desde que empiezan a hacer estas hermosas danzas de protejo en alguna de las reservas que se establecen en otras, para realmente construir sus nidos en pareja, porque son parejas las que nos construyen en este barrio macho, esa es particular. Nosotros damos seguimiento a ese proceso, hacemos ciertas mediciones ecológicas y de colección, pero también ayudamos a la vigilancia, porque hay un tema de referencia muy importante en esta parte de la integración, de perros ferales. También nosotros hemos soportado en su momento las actualidades, y bueno, la fundación siempre ha estado ahí apoyando y marcamos. Cada año en la pandemia de reproducción, cuando ya crecen un poco los puduelos, son volantones que empiezan a hacer sus primeros saltos de vuelo. Antes de que se disperse, nosotros colocamos anillos, un anillo en una pata PVC y el otro en el metal, pues si hubiera sido ubicado en el patalecido, nos pueden al menos informar. El proyecto para la protección del flamenco del Caribe y su hábitat es encabezado por la bailarina mexicana Elisa Carrillo como su embajadora, quien junto con su fundación es también impulsora de esta causa. ¡Gracias!